¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Kristen Stewart y Robert Pattinson protagonizaron uno de los romances juveniles más populares de la industria de Hollywood. Sin embargo, su noviazgo se rompió debido a la infidelidad de Kristen. Pero años después, la actriz por fin reveló lo que pasó al engañar a su expareja. Por eso hoy te presentamos Kristen Stewart se arrepiente de haber engañado a Robert Pattinson. Kristen Stewart y Robert Pattinson conformaron una de las relaciones favoritas del público, después de haber protagonizado la famosa saga Crepúsculo, relación que llegó a su fin en 2013, cuando se publicaron unas fotografías de la actriz besándose con el director Rupert Sanders, con quien acababa de trabajar en Blancanieves y El Cazador. Y seis años después, Kristen Stewart decidió romper el silencio, pues la actriz asistió al programa The Howard Stern Show y durante la entrevista confesó que ella ni siquiera estaba enamorada de Rupert Sanders. Incluso admitió que las cosas nunca llegaron a más y solo compartieron algunos besos. A ver, ¿quién me hubiera creído si lo hubiera dicho en aquel momento? Ni siquiera resultaba importante, parecía lo que parecía. Si te besas con alguien en público, da la impresión de que también lo hubieras hecho, confesó Stewart. Pero eso no fue todo, pues para la joven actriz lo más triste fue cuando debido al escándalo no fue invitada a rodar El Cazador y La Reina de Hielo. Debía estar en la película, habría sido lo mejor. No quiero sonar como una tonta, pero la única razón de que no me quisieran era que había pasado por un escándalo muy mediático, dijo la actriz agregando. Ni siquiera era para tanto, no sé si me explico. El trabajo era más importante que lo que había pasado. Creo que habríamos podido hacer una segunda parte muy buena, de una manera adulta y sana, aseguró la intérprete de Bella Swan. Y en cuanto a Robert Pattinson, Kristen Stewart confesó que él fue su primer amor. Estuvimos juntos durante años, fue algo así como el primer amor, es el mejor, confesó Kristen. Además, preguntada sobre una posible boda con el actor británico, como se llegó a especular justo antes que la pareja rompiera, la actriz ha dudado con su respuesta. No sé, quería, sí, no, no lo sé. Aunque al final ha admitido que si se lo hubiese pedido, tal vez hubiera dicho que sí. Sí, quería, no soy una persona súper tradicional, pero al mismo tiempo, en cada relación en la que he estado, siempre he pensado que esa persona era la indicada. Así que si Kristen no hubiera engañado a Robert Pattinson, tal vez su historia de amor hubiera durado un poco más. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.